Música Yo descubro, fijate vos, dos cosas en mi vida que me ayudaron mucho la gran libertad que yo sentí el día que aprendí a nadar yo aprendí solo en el arroyo por la cola de los caballos pero no siempre podía llevar los caballos entonces después me busqué un flotador entonces me hice con un tarro de aceite espléndido y le ponía unas cosas de bleque que había en la cancha de básquet del huracán entonces con eso me dio el emascao y le tapé ahí los ojos y con eso solo me iba podía haberme ahogado y un día dejé el tachito ese y pude nadar solo y pasar a la otra orilla y la sensación que yo tengo es de libertad cuando yo aprendí a nadar a prescindir de la cola de los caballos a prescindir del tarrito de aceite espléndido la sensación de libertad que era eso eso es otro momento de la libertad cuando aprendí a leer porque yo necesitaba que me lea mi abuela y bueno yo aprendí a leer con el libro UPA y en un momento pude leer solo entonces era como que me podía meter en ese mundo como cuando aprendí a nadar solo yo aprendí a leer de muy gurisito y cuando murieron mis abuelos yo leía en la suadería de Gualberto me acuerdo de la colección Thor los hermanos Karmazov que se yo los novelistas rusos y yo no tenía tenía una vela en el galpón y yo cuando abría ese libro estaba en la estepa rusa en Troaica con Nicolás no sé quién que se yo y después que se yo relinchaba un caballo y volvía a Curzú digamos ¿no? todo lo que yo tenía digamos como horizonte así todo era impreciso ¿no? todo era dudoso entonces yo estuve siempre lleno de dudas de dudas si me querían o no me querían si era un estúpido o era brillante y en un lugar que era muy mágico porque yo no iba a la escuela me enseñaba a leer mi abuela a sumar, multiplicar todo entonces era un digamos pensá que en esos años no había ni televisión ni nada de eso entonces no había un paradigma yo tengo que trabajar entonces por ahí qué sé yo venía Hilario y entonces ¡fua! qué lindo andar a caballo como él y tener ¿viste? esa ropa que tienen las canilleras esas coloridas que son tan impactantes ¿viste? y yo creo que por eso después me empecé a usar la canillera yo cuando como artista ¿no? que era bastante criticado eso cuando yo me puse ¿cómo se va a poner eso? de Mencho y a mí me parecía eso tan lindo ¿no? y a todo el mundo y yo esas cosas esos de alumbramiento recuerdo cuando era chico yo empecé a tocar a supongo yo a los 10 años por ahí 10 por ahí era muy lector cuando era chico me inventaba teclados con cartones con qué sé yo entonces yo por eso capaz tenía medio de independencia de mano ¿viste? porque yo cuando empecé a agarrar las acordeones de Gualberto Gualberto se sorprendía de la capacidad que yo tenía yo me daba cuenta de eso de eso sí me acuerdo porque hacía comentario y no podía creer yo también como recibía semejante estímulo que siempre es increíble te burí como frente qué sé yo de un día para otro yo también le encajaba a Huacha ¿viste? para amaba buscaba también los caminos tramposos o sea me habían dicho que para que tengan la gran digitación tenía que meter la mano entre la hormiga colorada ¿viste? y yo la atropellaba bueno el acordeón era un instrumento digamos muy sagrado que yo no tenía ahí donde yo dormía entonces tenían ahí la sala donde estaba Gualberto entonces cuando Gualberto decía bueno yo practicaba digamos cuando decía bueno practicaba un poco porque tenía muy bien que tocaba no sé cuánto entonces dormía arriba de cajones de soda entonces ponía tres cajones así una especie de colchoneta que se hacía así encima y bueno ahí en el galpón donde se guardaban los forrajes no obstante yo leía con vela y después como tío Antonio el papá de tapón tenía fábrica de batería y todo eso yo me conseguía unas baterías grandes así que duraban mucho y entonces le ponía una portátil y con eso leía siempre trabajé siempre cuando murieron mis abuelos trabajé siempre trabajé en el campo con los girotos que era de teón ahí por eso yo ando también a caballo y todo eso y después vine al pueblo para ir a la escuela con Gualberto pero trabajaba de temprano bueno encillaba las jardineras desencillaba bañaba los caballos erraba los caballos cargaba las sodas arreglaba los sifones porque en esa época los sifones eran de plomo las cabezas entonces se soldaban porque se rompía el piquito ese entonces le metíamos un clavo así nosotros entonces y ahí le soldábamos con estaño después con mi tío Antonio trabajé medio de taxista me acuerdo de esos trabajos arreglaba baterías por ejemplo porque mi tío Antonio arreglaba baterías reparaba tenía un taller que se llamaba el voltaje lo que pasa es que a mi siempre me gustó el chame y era tan fuerte eso adentro mío que yo no sé por qué porque me lo sembró Gualberto o porque me lo sembró mi abuelita o porque era el hijo de Tarragorros que era alguien mágico que por ahí aparecía en la radio no ojo que ser músico no era una buena cosa era digamos el camino hacia la perdición hacia andar borracho tocando en los lugares más desgraciados no te digas yo soy músico de Chamamé no era como mi proyecto Dios me libre que sea ese mi proyecto aún el de mi papá mi papá quería que sea médico, abogado alguna cosa seria digamos no porque no se no se concebía la vida de un músico y menos de este género triunfadora digamos te adelanto que yo mi papá lo vi entre los qué sé yo cuatro años y dieciocho tres veces llegué a Rosario cuando tenía como dieciocho años y porque mi papá estaba muy enfermo y papá vivía tan pobremente muy diferente muy diferente al al exitoso padre que yo pensaba que vivía qué sé yo una casa de dos plantas qué sé yo con con la calle o sea alrededor qué sé yo vivía en una casa agitada en una calle de tierra y a mí eso me tocó de una manera digo qué tipo es viste me pareció tan heroico mi papá entonces ahí decidí que no iba a hacer otra cosa en la vida digamos la vida por el chamamé venía con mucho dolor yo a o sea bueno a la hora de volverme tampoco quería dejarlo mi papá enfermo y solo y entonces como que encontré un lugar que con sacrificio lejos de mi pueblo lejos de mis amigos este yo era necesario era útil y cuando vos sos necesario y útil es una manera que te quieran también papá ha sido siempre un hombre así muy querido y él quería mucho a la gente siempre fue alguien muy especial como yo no he visto en otros artistas en muy pocos por lo menos y me parecía que ahí hacía mucha falta yo si no tenía a la vista digamos una gran compensación porque mi papá que era uno de los número uno vivía tan humildemente yo no podía soñar como iba a ser rico en plata con eso digamos entonces mi vocación pasaba por otro lado porque porque me parecía que yo hacía falta ahí y estaba muy bien que yo esté ahí salga lo que salga contra lo que se cree yo me voy del conjunto de papá por ser más tradicionalista que papá ¿no? viste que se cree medio lo contrario entonces papá por ahí viste tenían músicos que hacían salero arriba al contrabajo y qué sé yo no me gustaba porque yo a mí me parecía que mi papá tenía que ser yo le decía como los chalchaleros como no sé como Yupanqui no tenía que ser esa cosa divertida entonces yo yo era muy digamos útil en el grupo de de mi papá pero no tenía espacio yo para para hacer lo que yo quería hacer y está bien que no lo tenga porque mi papá tenía su estética ¿por qué va a cambiar la estética? porque a mí se me ocurre ¿no? un día me dijo yo había estado disgustado con papá habíamos discutido no sé papá a mí me acuerdo y cuando debutamos con la medicina en el teatro Coliseo que era viste una cosa tremenda para mí y lo sí viste que por el coso uno ve y lo veo popache bueno ese día yo toco que estuvimos mucho éxito este nene María va ese día y después con papá nos vamos y me dice mirá yo nunca fui buen padre me dice no le digo si siempre te tuve yo siempre supe que te fuiste el mejor padre del mundo luego eres un padre omnipresente por tu arte por todo lo que significa para todos nosotros vos no me hagas caso las pavadas que por ahí yo me rechiflo no me dice lo que pasa que yo soy como un hermano me dice para vos porque a nosotros nos crió la misma madre es impresionante eso cosa que yo recuerdo muy clave para eso y cuando me dijo yo le pregunté cómo hacía para conmover a la gente que me dé la trampa y papá me dijo vos querésle nomás querésle a la gente me dice y le digo ¿cómo hago? no me decía vos querésle nomás ellos saben después le decían y le decían que no te pasa a vos eran tipos así yo tuve esa suerte papá me inculcó sin hacer un curso para que yo aprenda eso sino con su acción como era él como eran todos los folcloristas de esa época del 50 del 60 un sentido digamos de militancia en el sentido de militar yo soy un soldado de esta causa yo soy un soldado del chamamé viste yo soy un soldado de esto entonces primero es el chamamé una de las cosas que más dolor me produjeron en la vida es irme de Curuzú a mí me parecía que se me tiró de nada del mundo cuando me iba a Curuzú yo no me fui contento de Curuzú me fui muy triste digo bueno voy a ver a Guillermo mis amigos a Tatín Razo Ciro Garone que eran mis compiches Tapón de mis primos Carlitos que se yo todo esto tipo los amores dice chau chau loco me voy a y gente mayor que quería mucho yo y que admiraba mucho yo creo que no estaba equivocado viste porque no existen los regresos que uno cuando eso dice el aclito de Feso viste que que uno no vuelva a Cruzán nunca el mismo río ¿no? y porque uno ya no es el mismo yo cuando vuelvo a Curuzú yo ya no soy el mismo y Curuzú tampoco es el mismo pueblo posiblemente encuentre por ahí rinconcitos y donde todavía pueda verme yo ahí este pero pero es como que que no 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 me pertenece más viste por eso tal vez me duele menos estar lejos de Curuzú porque yo sé que vuelvo a Curuzú y Curuzú no es mi Curuzú ya no va a estar cierta gente yo adoro y el artista nunca sabe muy bien si en el pueblo de uno lo quieren o o le aborrecen o le tienen envidia que se cree este o dice no este es nuestro que se yo nunca sabés vos eso lo que no está mal tampoco no 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 vivíamos muy pobremente eh vivíamos en un en un hotel eh en Bernardo de Yrigoyen al 500 que es el mismo hotel que vivía este Landricina y que habían vivido mis abuelos también viste y mi papá y el hotel internacional y yo me acuerdo una cosa que Luis un día me dice che cobre no sé qué había sido unos programas por Canal 13 Santa Fe por ahí dice vamos te invito a comer entonces nos vamos a comer ahí con el gringo y me decíamos comer por la lista de la derecha como yo siempre fui un tipo viste que quería ver política todas esas cosas y la derecha será comida de los ricos qué sé yo no sé qué para eso me sonó a mí y era la lista de los precios entonces por ejemplo 118 a ver qué tenerita la pañola poner oh y cómo era esta gente los losada que a veces yo pasaba qué sé yo 10 días que no pagaba el hotel y me decía Antonio cómo anda el trabajo me dijo de ahí peleándola ya va dice precisa es plata o sea me llamaba porque estaba preocupado Pepe de cómo me iba a mí no por cobrarme la pieza pero eso de quién heredo yo de mi papá y de mi abuelo porque cuando mi abuelo iba a ese hotel eran mucamos ellos del hotel ¿no? entonces esa cosa de la familia ¿viste? que así a la larga te viene un mimo en un momento del desamparo ¿no? que teníamos por esos años yo no podía tocar en el palo borracho porque tocaba chamamé una peña carachinta entonces tocaban los bailes chamamé y llevaba yo mucha gente muchas mujeres llevaba entonces llevaba las mismas mujeres que es sabú ponele pero a mí me pagaban mil quinientos y a sabú dieciocho mil entonces yo como pavo no fui nunca le dije a los dueños a los bailes digo loco yo te traigo la misma gente que trae otro tipo ¿por qué no me pagás quince mil aunque sea? este vos sos chamancero vos sos chamancero sos correntino tenía que pagarme más que a sabú porque no tocando esa música tiene toda la manija que tiene con el chamamé yo te lleno tu local este tendrías que convencerme bueno esos empresarios que hoy asentó cumbia esos tipos empezaron a decir en sus programas de radio que yo no tocaba chamamé para no llevarme de ahí salió esta leyenda que lo mío no es chamamé que me silban todo eso yo sigo siendo chamamécero y entonces digo ¿cómo puedo hacer acá? digo yo soy libretista puedo conducir un programa entonces empiezo a hacer un programa de radio con folclore en general y conducía yo que se llamaba Entre Amigos entonces mandamos ese programa de radio a la radio a cambio de que pasen tres temas míos por día ¿no? ese era mi paga digamos entonces vos sos el dueño de la radio entonces decís qué sé yo ah acá hay un programa de chamamé vamos a decirle a Romerito che Romero director de la radio pasale los temas a Antoñito que yo tengo un convenio no no ese no toca chamamé porque ya se había corrido la leyenda esta entonces ¿qué pasa? me empiezan a pasar discos míos va a cumplir con el compromiso un programa de rock de música pop de música melódica entonces me hago famoso yo fuera del género entonces era perseguido dentro del chamamé por 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 esa mala manija que me daban en la radio ya empezaron a decir que yo este lo despreciaba mi padre que hice cosas por el estilo este que que dirá mi padre cuando me vea a mí ¿viste? ¿no? y con papá un día hablamos de eso y me dijo cuando alguien me habla mal de vos me decís me dijo papá es porque no me quiere a mí y no se anima ¿no? me dice eso me dijo mi papá tenía cosas así luminosas porque yo subía en igualdad de condiciones sin tener esa fama con los chalchaleros se bajaban los chalchaleros tienen que subir yo y gustar igual sino el año que viene no me llevaban en esa época estaba de moda el chamamé cómico cocodía esas cosas y yo quería hacer una cosa seria entonces me costaba pero fui acostumbrándome a hacer arreglos que sean llamativos pero no enredados y yo cuando vine al chamamé este me pareció que yo tenía un lugar viste que tenía un lugar y peleé por ese lugar al punto que cuando yo empiezo a escribir y hacer que se yo todas ciertas cosas que tenían por ahí otra estética me querían sacar del chamamé diciendo que yo era como Piazola que se yo no, a mi del chamamé no me saca nadie yo soy chamamesero primero que nada vos no serás yo soy viste yo nunca me fui de acá y el instrumento la música me transformaba en un tipo mágico porque yo tenía el acordeón y la gente ya me miraba de otra manera y me sigue pasando la música y la música y la música me pareció la música y la música entonces el momento cúlmine así el día que escuché la suicha me será de haber trabajado en el piano con los arreglitos, mirando que la guitarra que las violas vayan haciendo y después ponerlo en el festival de Bach y Händel cuando el merceno me habían invitado para el festival de la acordeonista yo debo tocar el violino, el pito hindú estaba triste por eso entonces mirá lo que me tenía Dios preparado me llama el maestro Bensecki para que escriba una obra la roquesta de cámara de la acordeonista de la dulera en el festival de Bach y Händel entonces todo eso es casi una leyenda pero por ahí yo me siento así y entonces ellos, los maestros querían tocar primero antes que yo vaya por respeto al solista digamos yo era el solista entonces se ponen a tocar ellos la obra viste, a repasar la obra y bueno estaba Rogero que es el primer violín del Colón viste todo ese tipo ahí y empiezo a escuchar mi música yo no me había dejado tocar en el palo borracho cuando tocaba Chabamé viste en el festival de Bach y Händel año 80 me está sonando mi música con una orquesta de cámara la más prestigiosa que había en la Argentina una obra mía bueno, ese fue un momento que yo recuerdo así estábamos con Gabriel Senan en ese sitio al lado y lo recuerdo así como cuando aprendí a nadar así como cosas muy personales viste entonces ahí yo me acuerdo de mi papá de mi abuelo de Valberto siempre me acuerdo de ellos viste en ese momento los mensajes que tenés del infinito de Dios este son siempre poéticos un día yo andaba amargado acá por la quinta caminando con Ramón Ayala estaba muy triste entonces estaba Ramón Ayala acá caminando conmigo dice vamos a caminar vamos a caminar me dice como hacían los griegos los paripatéticos caminemos dice y entonces caminar uno fluye y el oxígeno entonces caminemos y cae una estrella fugaz ¿no? mirá me dice acá va a caer una estrella me dice Ramón le digo sí le digo sí le digo dicen que hay que pedir un deseo es más que eso dice vos tenés idea de la serie encadenada de sucesos extraordinarios mundos que estallaron mundos que se hicieron soles que se enfriaron vida que ni podés sospechar que existe en el planeta todo para que esta estrella caiga para vos esta tarde y y yo no te ocurro pedirle un deseo mirá dice el milagro de esa abeja dice va a la flor con ese color de sol que tiene y la soledad es algo que te hace crecer también ¿no? yo de todos modos tal vez por mi profesión soy muy solitario y de ahí podés crecer desde la soledad pero también es cierto que yo tengo la otra compensación que es la encontrarme con el público ¿viste? no solo en los espectáculos sino en la calle que me miran a mí me dicen ¡toyito! o sea la plata no te resuelve nada decía mi abuelo que la plata es una especie de lupa ¿viste? como una lupa no sé que te agranda las cosas una lente que te agranda las cosas entonces que vos tengas plata solo hace agrandar lo que sos si sos buen tipo tenés plata sos tenés posibilidad de ser mejor tipo como eran que si yo los pedazos que ahí en Curuzú le donaban colegios loco hay dos colegios que hicieron los pedazos ahí y ellos tenían más plata que el dueño del tren pero mira como los recordamos por generosos y no no te ponían casinos para sacarte la plata ¿viste? ¿qué te ponían? un colegio para que seas mejor y religioso porque por ahí podía llegar a ser un camino para que llegue a Dios entonces la plata no es todo ni mucho menos ¿sabes para qué quiero la plata? yo a dar yo tengo Urizi que le pago las carreras que estudian en Corrientes en Rosario que yo como puedo les pago para que estudien por eso si vos me das a elegir un cantante de Chamamé para que yo me lleve a Marte y no encuentre a nadie yo digo dos Mario Millán Medina que me deja llevar tres llevo a Mario Millán Medina Gregorio de la Vega y Pocho Roche pero él cantando de Pocho él era que ha tenido grandes cantantes de la obra de Pocho pero a mí el que más me gusta es Pocho por lo que me dice con su voz primero está lo que tengo que decir porque ya no está Yupanqui ya no están los que salían y decían estas cosas y ahora me tocó a mí si no ¿quién va a decir? ¿viste? igual lo digo el otro día estoy en la entrega de un premio que le entrega el premio Jauretche a Pepe Soriano y a Pacho Donet nos vamos a donde van a entregar el premio la música one share one share le digo ¿quién es jefe de ceremonial acá? no sé nadie era entonces me fui para salvar eso al sonidista le digo hermano no puedes poner esa música ¿cómo? que no se hacía que no me da bola le digo yo te recuerdo que esta es la provincia el banco de la provincia de Buenos Aires el premio se llama Jauretche digo que era un nacionalista que amaba esta patria vos estás poniendo música en inglés te recuerdo que esta provincia es la provincia de Astor Piazola y de Atahualpa Chupanqui te puedo seguir un rato largo entonces me dice nosotros somos más amplios que eso le digo ¿quiere decir que yo soy cerrado? yo ya me peleé con ese tipo ese tipo mañana me hace sonido o hace un evento y no me va a recondemendar ni como artista pero primero está esto el éxito para mí es haberme quedado acá entonces para mí el éxito es haberme quedado en el chamamé ser un un músico digamos una manera de pensar dentro del chamamé un sacerdote más de esta religión que se llama el chamamé a mí me parece que el éxito para mí es eso ¿viste? haberme quedado acá y haber resistido y haber logrado darle algo de lo que el chamamé me dio a mí el chamamé me dio dignidad una razón para vivir una manera de acercarme mucho a mi padre que ha admirado tanto a los amigos de mi papá heredarlos yo soy chamamésero que es músico músico demasiado genérico yo soy chamamésero lo único que yo no tengo duda es que soy chamamésero soy el alma de corrientes soy el chamamé la tierra sin mal déjame cantar en tu corazón quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tus apucás de tu corazón Gracias.